No la puedo dejar ir. No te estoy diciendo que la olvides. De verdad, solo que... A lo mejor tienes que mirar un poco hacia adelante. Y lo siento si te molesta que te esté hablando de todo esto, pero es que es por tu bien, Víctor. Ya lo sé. Ya lo sé y te lo agradezco. Pero necesito un poco de tiempo, ¿sí? No sé. Tienes todo el tiempo que quieras. Y yo voy a estar aquí, ¿vale? Vale. Hay algo en lo que sí me podés ayudar ahora, igual. ¿En qué? ¿Conocés a esta chica a la que le mandó el audio a Vía? ¿De la? Sí. Bueno, solo sé que era amiga de la hermana de Vía. Me gustaría conocerla. Bueno, la verdad es que... Prefiero que tú le pidas contacto a Vía. No quiero meterme en todo eso. Me parece tan injusto que ustedes dos se quieran tanto y no puedan estar juntos por errores que cometieron otros. No es por errores. Es por el odio de nuestra familia. ¿Estás bien, Víctor? ¿Pasa algo? Manuel, hay algo que no sabés y necesito decirte. No, 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 no. Gracias.